Mi nombre es Diego Masson, soy estudiante de la Facultad de Agronomía en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente me encuentro realizando mi trabajo pre-profesional conjuntamente con el INTA de Olavarría. El objetivo de dicho trabajo es integrar diferentes técnicas de estimación de forrajes para mejorar el manejo del pastoreo y poder difundir dicha información a profesionales, productores, estudiantes y trabajadores rurales. Encontramos un lote de mostrador del INTA sobre una pastura de base alfalfa, donde se realizaron todas las mediciones necesarias para el trabajo. Las mediciones correspondieron al inicio y fin de cada pastoreo, en el que se midieron kilo de materia seca por hectárea, estadio fenológico y altura. Lo que respecta al kilo de materia seca por hectárea obtenido al inicio de cada pastoreo correspondió a 3.000 kilos de materia seca por hectárea, el estadio fenológico de 10 nudos de la pastura de alfalfa y 35 centímetros de altura. Con lo que respecta a los datos obtenidos al fin de cada pastoreo, lo que sería remanente, obtuvimos valores de 500 kilos de materia seca por hectárea, 1,5 nudos y 5 centímetros de altura. A su vez se realizaron mapas de índice verde, en el que se tuvieron valores de 0,9 al inicio de cada pastoreo y 0,5 al fin de cada pastoreo. Estos datos tuvieron alta relación con los obtenidos a campo. Como experiencia personal me pareció una actividad muy enriquecedora, creo que tiene un potencial enorme todo el uso de estas técnicas, más que nada hacia lo que es el aprendizaje de los operarios rurales y el beneficio económico que esto conlleva a los productores, que quizás muchas veces no se le pone un valor, pero es altamente rentable manejar bien el pasto y que el personal que trabaja en el establecimiento esté al tanto de lo que esto implica.